bueno saludo a todos los amigos de nuestro canal de youtube en esta oportunidad vamos a mirar el proceso que yo utilizo para utilizar nuestro poliéster líquido a base de agua de marca policoton nosotros mismos lo estamos trayendo lo estamos distribuyendo es un poliéster que es de un solo componente entonces les voy a mostrar una manera de hacerlo hay muchas maneras este poliéster viene normalmente formulado para aplicarlo con pistola cierto con aerógrafo o con una pistola de aire comprimido entonces les voy a mostrar cómo lo vamos a hacer de otra manera voy a utilizar un rodillo pequeño estos son los que se utilizan para pintar en las partes pequeñas en las esquinas hice una plantilla un stencil si tengo la camiseta de algodón un poco de spray adhesivo o adhesivo en spray nuestro diseño con las cintas de sublimación en papel calcio y un pedazo de cartón este cartón acá se llama cartón duples es con el que se hacen las maquetas en el colegio entonces el proceso seguir es sencillo vamos a poner acá esto a retirarlo para que tengamos el área de trabajo y vamos a extender nuestra camiseta la camiseta de algodón 100% este proceso lo voy a mostrar y como les necesariamente debe de ser así pero es una manera que uno la puede hacer es un poco demorada pero a veces tenemos el tiempo que vemos queremos hacer experimentos queremos probar productos entonces pues es una buena manera de hacerlo el cartón lo metemos acá para poder que no se nos pase el producto hacia el otro lado y vamos a rociar un poco de spray encima de la camiseta listo donde esté así ya vamos a poner nuestro stencil donde vaya a ir y vamos a estirar que nos quede bien cabe resaltar que este stencil lo hice 5 milímetros más ancho para que a la hora de ahora vamos a recortar un poco acá nuestro diseño nos dé perfectamente a la hora de ponerlo ahí es ya teniendo esto le ponemos un poco de policotón a nuestro rodillo y vamos a empezar a esparcirlo sobre la prenda que nos cubra vamos a empezar a ver nosotros vamos a empezar a mirar que se va a ir cubriendo también podemos rociar un poco impregnamos suficiente para que nos cubra todas las zonas del diseño del dibujo listo y vemos que se va a ir humedeciendo la tela en esa parte y ahí nos quedó cubierto totalmente nos quedó cubierto y lo que vamos a hacer es esperar que se seque bueno listo entonces ya tenemos aquí nuestro 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 ya le quite el stencil y y lo traje a la sublimadora para que se quema rápido entonces le voy a poner un poco de papel siliconado y le voy a dejar la plancha unos 10 segundos para que termine de secar todo lo que es el poliéster aquí ya tengo el diseño lo recorte más o menos ya levantó la plancha y vamos a aplicar entonces el diseño en la parte donde quedó el esténcil lo vamos a poner ahí alcanzamos a ver un poco la sombra de la parte del esténcil entonces vamos a poner el diseño y lo vamos a sublimar normalmente bueno ya pasaron los 50 segundos entonces vamos a destapar y vamos a levantar nuestro diseño vamos a ver como nos quedó saliendo muy bien muy bien muy bien como podemos observar es un diseño de colores muy vivos cierto y voy a sacar la imagen para que ustedes vean la calidad esto se está moviendo vamos a dejarla quieta ok miren la calidad en la en la estampación se ve excelente 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 tenemos que tratar de darle una buena imprimación para que nos quede super bien bueno señores no siendo más les vuelvo y les recuerdo el nombre de nuestro producto nuestro producto se llama Poly Cotton si viene en presentaciones de 240 o de 500 mililitros cualquier cosa me informan y como mucho gusto les estaré dando toda la información necesaria con respecto a nuestro producto nos vemos en una próxima oportunidad chao 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 chao